Bueno, esta nueva propuesta turística y de búsqueda de preservación del patrimonio que lanzó la Municipalidad de Corrientes tuvo un amplio acompañamiento, fue un éxito, producto de que las dos visitas guiadas, tanto la del viernes como la del sábado, se agotaron los cupos de 50 personas en cada día y tuvimos una presencia, digamos, de la ciudadanía que fue directamente al cementerio y nos sobrepasó en la capacidad, alrededor de 300 personas el día viernes y 220, 230 personas el día sábado, entonces estamos hablando de más de 500 personas que disfrutaron esta primera visita guiada, este nuevo circuito turístico nocturno en lo que en el mundo, como decíamos el otro día, se conoce como tan autoturismo y que esta gestión propone como una alternativa más para que visiten Corrientes, para que los correntinos aprovechemos y para que los turistas puedan también tener un espacio más de conocimiento de la ciudad, porque el cementerio San Juan Bautista no solo que está protegido, que es patrimonio urbano de la ciudad, sino que también tiene dentro mismo obras de arte, panteones, museos que son en sí mismos, están protegidos, pero que además tienen sepultadas personas que son parte de la historia de Corrientes y en algunos casos de la historia del país, y que son muy atractivas y que la gente aprovechó mucho. El éxito de esta propuesta nueva, hemos planteado que todos los segundos sábados de cada mes se van a generar las visitas guiadas por el cementerio San Juan Bautista, va a ser visita diurna, se deben inscribir en el teléfono de la Secretaría de Turismo, en el Centro de Informe de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, y vamos a estar agregando en determinadas fechas especiales la visita nocturna guiada. ¿Por qué en algunas fechas especiales? Porque requiere otra logística, tenemos que cerrar algunas cuestiones internas burocráticas municipales para poder ofrecer una propuesta fija durante el año. También vamos a estar agregando en lo posible más guías capacitados para que puedan tener distintos horarios y que todos puedan disfrutar esto, porque la idea no era dejar afuera a nadie, pero también hay que respetar a los que se tomaron el trabajo de inscribirse. El observatorio hizo mediciones de los dos guiados nocturnos, dieron 511 personas entre los dos, la verdad que superó ampliamente la expectativa, se había puesto una fecha para el viernes, hubo que poner otra para el sábado, los cupos eran de 50 por fecha, pero en total hubo más de 200 una y más de 300 la otra, ha sido un total de 511. Vamos a estar programando futuras fechas de guiados nocturnos, pero bueno, vamos a hacer hincapié en la cuestión de las inscripciones y el cupo de 50 para que puedan disfrutar mejor de este guiado nocturno, pero bueno, contento con la noticia de que superó las expectativas y quiere decir que es un circuito que hace falta, que hay demanda y que hay que seguir impulsándolo en el resto del año. Bueno, también se hizo la medición del día 2 por el Día de los Difuntos y también teniendo en cuenta el gran trabajo que se viene realizando en la puesta en valor del cementerio que lo viene haciendo Hacienda junto a Patrimonio del Municipio. Hubo más de 8.000 personas que acudieron al cementerio el día 2, la mayoría de ellos por la mañana, pero también a la tarde, casi 6.000 a la mañana y 2.000 a la tarde, lo cual no es un parámetro de que hay que seguir trabajando en este espacio que es tan caro los sentimientos de los correntinos, seguir poniéndolo en condiciones y mejorar las condiciones del cementerio, tanto por lo turístico como también por esa cuestión de nuestro sentimiento, ir a visitar a nuestros familiares en estos días tan especiales. Bueno, demuestra que el cementerio es un lugar muy importante para el turismo de la ciudad. Nosotros decimos que una ciudad que tiene 430 años de historia, tiene gran parte de su historia en el cementerio donde están los personajes que hicieron esta ciudad y esta provincia. Ya lo habíamos hecho en el mes de corriente a los guiados durante el día. Ahora vamos a seguir durante todo el año con guiados diurnos, los segundos sábados de cada mes y vamos a programar fechas especiales para lo que va a ser el guiado nocturno.